Me despierta, me despierta, mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan, la luna ya se me dio ¡Qué bonita! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! Venimos todos con gusto y placer a felicitarte Ya viene amaneciendo y a la luz del día nos dio ¡Levántate de mañana, mira que ya amaneció! ¡Arabío! ¡Arabao! ¡Arabío! ¡Bomba! ¡Viore! ¡Viore! ¡Va, ra, ra! ¡Viva, ra, ra! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!